ya me estaba plegando porque tenía estaba llevando aquí una hora y he tenido muchos problemas 7 gol víctor igual fa 3 del papá 5 9 de coche gracias ya estamos de bajada ya porque llevamos esta es la cuarta encima que llevamos un abrazo los escuchamos de josé y a 1 bqs maricarmen buenas tardes buenas tardes como buenos días y pues se de marcar men igual fa 1 bravo que vende radio 59 para ti 5 9 888 gracias maricarmen hasta luego 6 y ¡Gracias!